Está bien chilo Mira tu papá me hizo un pastel Que padre mi amor Que bonito Yo lo estaba comprando En el Oxxo la flor Me lo encontré en el Oxxo Ya venía para la casa y lo vi en el Oxxo Le dije que compras una paleta de hielo Se me antojo, dice el mentiroso De mi cumpleaños Todo lo voy a grabar, todo, todo Hasta el pedo que me echa voy a grabar Ahorita en este justo en estos 40 y 1 segundos A ver ten Estas son las mañanitas Y ahí se te va a quedar de ver A la mami más bonita Se las cantamos así Despierta la ley, despierta la ley A la mami más bonita A ver, ya se va Son mágicas que me digan Creo que estas si son mágicas Uy Creo que si es mágica Pues nada más esta es mágica Ya se acabaron A ver, aquí sin velas Mi idea era empezar el video Ahorita hoy en la mañana Pero el Kevin anoche Se aventó su fabuloso detalle De los gansitos Entonces lo comencé anoche Por eso les voy a El Kevin me llevó con un pastel De gansitos Y velitas mágicas Que duraron 45 minutos Prendidas Pero, ¿sabes por qué? Les voy a contar por qué Sentí bonito porque en el 2019 Estas cosas nunca se olvidan, ¿no? En el 2019 A las 12 de la noche En vez de ir a mi casa A darme un abrazo O mandarme un desayuno En la mañana El hombre estaba ahí En su casa acostado Rascándose los blanquillos Y esos detalles Son los que importan ¿Sí o no, Carla? Está viendo un regalito Y todo eso Pero ya los detallitos Estos son los que llenan El alma todavía, ¿verdad? ¿Quién las entiende? ¿Quién las entiende? Nadie nos entiende Pero ya pues anoche Ya me llegó con el pastelito De los chingados Esos gansitos Y ya con eso Ya alimamos las asperezas Ya lo perdoné Por lo que hizo en el 2019 De no mandarme ningún desayuno Ni nada Le mandamos nosotras Ah, pero la ¡Censurado! La Fátima, sí La Fátima 25 Ajá, mis primas Mis primas me mandaron ya cuando Porque yo les conté Que estaba enojada con el came Porque no me había mandado un desayuno Es que éramos novios Y yo era bien ridícula ¿Todavía? Todavía, pero ya no tanto Y ya estamos casados Tengo una pata abajo Espérate Ni fui a desayunar Ni comer Ni cenar No, nada O sea, no No podía hacer nada siempre Entonces les dije Que este año Yo sí quería Hacer algo Y estar con ellos Desde la mañana Hasta la noche O sea, pero ahorita Lo primero que vamos a hacer Es que nosotros vamos a ir a desayunar Dije Era el Eric Mis secuaces El Kevin, Fátima y Carla El Eric también iba a ir Pero tuvo unos Unos mandados familiares Y dijo No, pues las veo al rato Y en la tarde voy a ir A comer con mis papás Y en la noche Pues no sé A lo mejor una cenita O algo así Con mis mejores amigos Mis primas Y así sucesivamente Entonces les voy a ir grabando Lo que vamos a ir haciendo Para hacerles un vlog De lo que pues Es mi cumpleaños Lo que va a ser mi cumpleaños Son las 11.43 de la mañana Y no me han dado ningún regalo A las personas que vienen Aquí lo traigo No, aquí traigo Mentiras, aquí es el primer regalo Que me dio el Kevin El segundo Tarán Ah, el segundo Porque el primero fue el pastel ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Parezco de la época del Commander Y así, ¿verdad? Ah, tú ya traes mi regalo A ver ¿Por qué no? Pues dice Feliz cumpleaños Dios bendiga tu vida Te amo No puedo vivir sin ti Gracias por existir Pero lo voy a abrir hasta en la noche El regalo del día a las madres No, de una vez Quiero, quiero, quiero No, hasta en la noche Junto con todos los regalos Va a ser un booking De todos los regalos Puede ser Ya llegamos al ranchito En el que vamos a desayunar Es una agusticidad Mira para que veas ¿No? La ingenia que tienen El ingenio que tienen Algunas personas Qué agusticidad Dice el Kevin Ahí va Mira las mesitas De maseca la tortilla Mira mi amor A ver si no te arrancan el moño Atascate a Ana Gabriela Que hay lodo Y tú, Carla Maribel ¿Cómo te sientes? Muy grande Señorita Está muy molesta La cebolla Y no puede traer Que pincel Que yo soy cebollera O eso A mí me está bien Gracias Gracias Las amigas Siempre seremos una misma Gracias Mira 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 Y tú Kevin Aron Castro ¿Cómo te sientes en esta mañana Que por fin vas a desayunar? Porque nunca desayuna La criatura esta creerán ¿Eh? No le gusta desayunar Es mi cumpleaños Es un día especial pues Y la Fatimita Ayudándome con Ania Julia Ania Ah Qué bueno mi amor Ay Sí Sí Cuanchullito ¿Qué hace? Ay mi amor Mira Qué Ondale A ver A ver Una marometa Con la ¿Qué pasó? Eso me encanta Amiga Que disfrutes los eventos Claro Ve la criatura Que me aventó el plebe Sí Ya sabía esto No Más Le quito los huaraches Para meterlo No más a los pies Qué mi amor Cómo la estás pasando En el cumpleaños De tu tía Fabuloso Ves qué bueno Que los levantamos Para venir a desayunar Han pasado una mañana Fabulosa Pero tengo un mío Que se me enferme Más Más Exacto No se alivia No se alivia del pobre Estas son las mañanitas Que cantaban El rey David A las muchachas bonitas Se las cantamos así Despierta 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 Y despierta Que la mañana Que ya amaneció Y a los pajarillos Cantan La luna ya se metió Bravo Bravo Gracias Muchas gracias Para ella Para que se subiera Mi amor Ay qué hermosa Sí No es que No le da miedo ¿Sabes cuándo le da miedo? Cuando relinchan Sí Mira Mira mi amor Mira Mira Si quiere subir Ya se subió El otro caballerango Guapo Sí Le encanta Mi amor A mí a Julia Tíralo besitos ¿Qué creen? Chicuelas Y chicuelos Veníamos Voy Ya voy a comer Con mis papás Y vienen Fátima Y mi hija Conmigo Y entonces Íbamos pasando Y le marqué A mis papás En cuánto tiempo Nos vemos En el restaurante Y me dijeron En diez minutos Ah pues está bien Me vine Pues resulta Que veníamos pasando Por una calle Y hay un negocio De rosas Donde venden rosas Y de lejos Miré un vestido Que yo le vendí A mi mamá De mi boutique Que mi mamá Me compró pues Y la miré De lejos Y dije Le dije a la Fátima Allá va mi mamá Y llevaba un ramo De rosas Para mí Digo yo que es para mí Ojalá que no me lo dé Pues yo mire que mi mamá Lleva un ramo de rosas Yo pienso Que es para mí Pero no le voy a decir nada No le voy a decir Que la mire comprando Las flores Ni nada Ya que mire el video Se va a reír de mí Y me va a dar Mi respectivo sope Te amamos María del Carmen Aquí ya estamos comiendo Adivinen qué Trachulos Y vamos a grabar algo Nuestra primera vez Probando opciones Ahí va Como finges Está bueno pero No me agraba Ella también está degustando De un limoncito Mi momento más humilde Y esquizofrénico Fue haber perdido Perdido Albóndigas En mi cumpleaños Dice la Fátima Para que sepas Que yo también Puedo darte 26 regalos ¿Tú lo hiciste? Todas La Valeria Mi mamá Y yo Para que veas Que yo también Me lo siento No lo siento Este es el de Valeria Mira Este es Valeria Ya le llora Y ya llora Ya llora Y ya llora Yo soy el número 28 Pues ya toca de nuevo Sapo verde Sapo verde Sapo verde Sapo verde Nos volvemos a ver Las rostras Gracias Aquí vengo de nuevo A listarme Otra vez con la Michelle Y otra vez con la Eriselda Las tengo hasta la madre Ya Aquí ya estamos En el proceso Ya estoy con las estrellas Michelle y Lisa Y Eriselda High style Ahorita les voy a mostrar El resultado Me voy a poner Un vestido El vestido que no me llegó En el que les mencioné En el video anterior Este vestido Me voy a poner Ahorita les voy a enseñar Aquí a todo el look total Voy Yo seguí alistándome Llegué a mi casa Me cambié Como andaba ocupada Les pedí el favor A mis primas Y a mi hermana Que se me podían ayudar A hacer la tabla De que vieran Esto está como Hay cuenta La serie Esta ¿Cómo se llama? ¿Dónde salió a Tokio? La casa de papel Haciendo y deshaciendo Peperonis ellas Traen un desmadre Qué bonita les está quedando La verdad Sí se ve bien usted Sí se mira muy bonita Voy a hacer El primer unboxing De regalo A ver Ya van a ver el vestido Pero es que no traigo Traigo sandalias Porque mi regalo Que me voy a poner Está aquí Que ya lo miré Y ya lo usé Pero yo quería hacer El unboxing Pues así En piñada Es el primero Ah sí Yo también ya sabía De eso Eh Pues no la puse Para las ases Pero pues así Para hacer el El show De vieja piñada Ve Hasta les volví a poner todo Ay no Qué ferrísimo La verdad Me caigo gorda Ya voy a hacer Mi entrada Triunfal Con todo y zapatillo Canta Canta mi la canción Esta So No Me busca Por chana Una Dos Tres Me busca Por chana Los vasos Y caruca Picante Tres Ay ya 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 Es el vestido Que estaba esperando Yo para Para mi sesión De cumpleaños Que no me llegó Que me llegó Al otro día De la sesión A las 9 de la mañana Pero pues me sirvió Para mi cumpleaños Solo que sentía Como que era mucho Porque va a ser Una cenita Aquí en la cochera Pues o sea Es como que Si es mucho Pero ya lo tenía Y yo no iba a gastar Así que me lo iba a poner Ahora Pero seguimos En el unboxing Ya que traigo los zapatillos Vamos a proseguir Con el segundo regalo Dice Para Ana De Ana Te lo mereces Eres la mejor De Ana Gastelum Para Ana Gastelum Ah Entiendo No hice nada Pero yo lo inventé Pero vamos a suponer Que sí hice eso Es mi segundo regalo De cumpleaños A mi siempre me ha gustado Comprarme cosas Y Echarmelas en bolsitas Y abrirlas Siento el emoción De un regalo Y estas son Unas René Caubina Que me hacían mucha falta Si me hacían falta Güey Todo lo que compras Te hace falta O sea Si no No lo estuviera comprando No pero me refiero A que Yo no estoy gastada Conversiva Ay Ana ¿Cuántas a mi Namuadi tienes? Oh A la vez Ay la gente va a pensar ¿Qué va a pensar? Polme Polme Nada más para explicar Polme No vayan a pensar Que los comentarios Que le hago son Que soy envidiosa De eso Ajá No neta Yo y la gana Si nos llevamos Lo hago por enfadar Pero ya sabe ella Para que no piense Que soy envidiosa Que Ay si la niñera Ya se quiere dañar el canal Se quiere dañar De que Decirle cosas a su prima Que se envía Ya prima Ya 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 tranquila 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 Tenía que decir Prosigamos Sigue haciendo ahí La tabla Este regalo No me lo di yo Pero yo compré La bolsa Porque la persona Que me la dio Pues no lo No le dio Por echarme una bolsa Y yo dije Pues yo solo Me lo voy a empacar Y yo solo fui a Walmart Y compré mi bolsa Y es Que si no fuera Porque la compré yo En Farfetch Dijera que es payuca Vean Esto Yo quiero hacer Una ¿Cómo se le dice? Queja Una queja Gracias Todas mis videos Se estoy preguntando ¿Cómo se dice? Yo quiero hacer una queja Aquí oficialmente En Farfetch En esta plataforma Que es YouTube Porque vean Como me mandaron la bolsa ¿No? ¿A poco no van a pensar Ustedes que es clon? No es clon Es de Farfetch ¿No? Lo compramos en Farfetch Pero no me lo mandaron Ni en cajita Ni nada Fue lo que se preguntó Aquí Voy a sacar El sello de autenticidad Para que no vayan a hablar mal de mi Que no me vayan a subir A las páginas de Chips Aquí está ¿No? Aquí está todo perfecto Todo fabuloso Ajá 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 Todo Según yo El que me regaló esta Le dije Yo se la pedí La verdad Yo le dije Ah cómprame la bolsa Y yo me compro las zapatillas Para combinarla Pues no combinan Ni pa madre Las zapatillas Y la bolsa O sea Nada que ver Pero siento que hace bonito Contrastito ¿Verdad? Sí Me gusta Pero sigamos Ah Este regalo también Fue de mí para mí Pero fue improvisado Chicos Un libro En el que dice Mi historia con el Kevin No lo pueden leer Aquí están los lentes Miren Yo casi no soy de lentes Si se han dado cuenta Soy Siento que no me quedan mucho Pero Esto sí me ha gustado ¿A poco no? ¿A poco no va a caer Eso la quinta Me amiste Desde mega Mega más Ay ya pues Miren esas cosas Y ya Este fue el último regalo O sea Que se originó Con el sueldo De las personas Que vivían en esta casa Porque para allá Tengo más Gracias Para allá Tengo más regalitos Que son los que me dieron Mis papás Y mis hermanas Que son 26 regalos Esos los vamos a abrir Más adelante Los 26 regalos Son de idea de mi mamá Porque ella recordó el video Y dijo Le vamos a hacer lo mismo A mi hija querida La idea fue de mi mamá Mi papá Fue el patrocinador Mi hermana la Victoria Fue la que se iba a llevar Todo el protagonismo Obviamente Soy la que grabó Y la que está de ladito así Pero yo también soy parte Ay gracias preciosa Que bueno que aclaraste Lo de la Victoria Porque fíjate que me dijo Que crees Ah que creen que me dijo Me dijo Que crees que yo no te puedo hacer Lo de los 26 regalos Como tú me lo hiciste a mí En el rancho Y yo Ah gracias hermana Pero está muy bonito el detalle Me piñé Déjame te digo No ya sé Ya no sé con qué me piñé Más si con el pastel De pingüinos De gancitos O con los 26 regalos O sea se piña uno Porque El detalle La intención Esas cositas bonitas Que te quieren Porque le nace la persona Aquí va la actualización De la tabla De quesos que les pedí No sé cómo Se ve bonita wey Ya no sé cómo Se ve muy bonita Sí la verdad Sí se mira Estupenda Uy ya Esto es para el lunes Se dedica a esto Sí sabes Sin pensarla Te voy a renunciar de niña Eres un asco Les voy a enseñar Lo que es La decoración Como quedó Está sencillita Porque es Nada más así En mi cochera Son tres mesitas Nada más La neta La decoración Me puse de acuerdo Ayer con la decoradora No tenía absolutamente nada Todo lo dicen Así en un ratito Porque dije Tengo ganas De festejarme Con las personas Que más quiero Con mis amistades Con los que más me divierto Y así Miren así quedaron Las mesas Miren muy de De corazón Es la La decoración Y tenemos Mini split Tras chulas Que ni refresca La Fátima lo tiene Bien aborrecido Y mandé a hacer Este pastelito Así igual Con la temática De corazoncitos Aquí me ando Aventando La salsita botanera Para las papas Porque como no pude Conseguir nadie Que viniera Y me hicieran Nada más Treinta papas Para treinta invitados Pues fuimos y compramos Y ya Las vamos a rociar Con estos Con estas salsitas Ya llegó otra estrella Un poquito tarde Pero Ay di unas palabras Para mí Por mi cumpleaños Me siento muy Feliz Por un año más De vida Siempre juntos Ay gracias Cheers Que hermosas Felicidades Vamos A ver Que bonitas Voy a empezar ¿Voy a empezar ya? ¿Te parece bien? ¿Ya andas Divertikids? ¿Ya andas Divertikids? Quiere que le ponga La música Te ardió hasta el fundillo Con ese hecho Que le pegaste Este estuvo muy fuerte Amiga Yo no te pedí Que tomaras tan fuerte ¿Está temblada boca en el compadre? Ay No te pedí Quiere que le pongas Quiere que le pongas ¡Gracias! Ya le tomó. Ya lleva varios. Dile que le tome, dile que le tome. ¡Ay, coma! Ya usted le tiembla la boca. Carlos, esta canción la hicimos para la compañera. Tome el video. Tome el video. Esta canción la ponemos para hacer el camino, ¿no? Ajá. Estamos secos, estamos secos, estamos secos. ¡Cecos! Seguimos secos, seguimos secos. Ustedes, agárramelo. ¡Este nos ha pagado por Bento Tiquidero! ¡Felicidades, oliva! ¡Felicidades, oliva! ¡Felicidades, oliva! ¡Ella sí pita tequila, no como otras! ¿Quién quiere tequila? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? no 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 tomo ay no se van a poner mi yo estoy tomando choca hay que ir a mano ¡Suscríbete! 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 ¡¿Ya te cantero? ¡No! ¡Escito de la pura solteras! ¿Qué hace? ¡No! ¡Escito de la pura solteras! ¡Suscríbete! ¡Marca la cabeza al perro! ¡Un, dos, tres! ¡Señores! ¡Ando, ando, y ando! ¡Le chiquen a su madre! ¡La que está bailando! ¡Chiquen a su madre! ¡Los pichos noriáticos! ¡Señores! ¡Traigo yo mi gacha! ¡Le chiquen a su madre! ¡Ya pichos noriáticos! ¡No se llore! ¡Esto va a acabar! ¡Le chiquen a su madre! ¡La que está bailando! ¡Legamos! ¡Legamos! ¡¿Suscríbete, bolsas! ¡Esoscríbete! 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 ¡No vuelven, no de verdad! ¡No hay primero! ¡Ahhh! ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Ahhh! ¡Bueno la cocina! ¡Qué enamoradillo! ¡Qué enamoradillo! ¡Qué enorme! ¡Ahhh! ¡Bueno la cocina! ¡Gracias! 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 Me vine a acostar a mi cuarto un ratito ¡Una chulada verdaderamente! ¡Una gusticidad! ¡Qué bárbaro! ¡Nadie la tiene esta! ¡Vean! ¡Oh! ¡Chulada! Me voy a dormir unos 15 minutos Ahorita voy a volver a salir otra vez Ya no soporté verdaderamente Me cambié de outfit ¡Santanias! ¡Gracias! ¡Gracias! Nanter hot pot Pongan de 500 Pero eso es que no te cases Esos es que no te casas Esos son monito yo le freco a los 100 pesos ¡No me pierderas! Yo no tengo peso Son mis 15 años No sabía que a los 15 años también ¡No le teaching 국민 asap! ¡Los amigas! ¡Aquí, aquí! ¡Los amigas! ¡Los amigas! ¡Los amigas! ¡Los amigas! ¡Suscríbete! 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 Ahorita van a ver con mi hermana van a ver Tu hermana va a soportar Ella quiere a tus amigos y ella se tiene que aguantar Los dientes, los crackers A ver enseña Pendejo Enseña, enseña, enseña Quiero vomitar, te dije, dame algo dulce Si quisieras vomitar Y me mordiste a lo del algo dulce Te dijo, cupo algo dulce No, no le suelte los talones Quiero ver a este valiente Cuando le peca a la frente Ya fue mucha la paciencia Vaya por él, no lo suelte He tenido buenos tiempos He pasado a los lados Pero de nada me llegó Con un plato Ya es un nuevo y muy, muy bello día Son las 12 del día Me levanté bien temprano Me bañé, me levanté fresca Ni los martes de frescuras Están tan frescos como yo este día Neta, o sea, anoche nos dormimos Bien tarde, ya no les grabé nada Ya era contenido inapropiado Para la plataforma de YouTube La letra nos pasamos perrísimo, perrísimo Fue algo sencillito Estuvo muy a gusto Neta, yo hice una lista y dije Como fue muy privado O sea, para muy poquitas personas Y solo para mujeres Habían tres hombres El Kevin, el flaco Y el Jesús, el esposo de la Carlita Y es que ellos ya cuentan como Nuestras amiguitas Pues los plechis Me han con nosotros siempre Entonces, fueron los únicos hombres Que había, las mujeres Hace cuenta que yo hice una lista Y dije De mis amigas Las más borrachas Son a las que voy a invitar Y las que yo sé Que me van a ayudar A levantar mi evento Que yo sé que me la voy a pasar Bien perro Hubieron muchas amigas Que no invité Lo siento, no quiero sentidas Es que como no cabíamos O sea, mire Este está chiquito Pues, era como que nada más Cabían tres mesas Yo dije Voy a invitar a las que yo sé Que son bien tomadoras Y así dije A mis demás amigas Les voy a decir Que después me festejo con ellas Que vamos a cenar A cenar o algo así Y otras que yo sabía Que los maridos No las iban a dejar solas Y pues También les dije lo mismo Ustedes saben Quienes son plebes A las que no las deja Salir su marido sola Entonces dije Ya pues después Me festejo con ellas Y así Ahorita estuvo bien padre A las seis de la mañana Recogimos todo Andábamos trapeando Andaba trapeando yo Toda borracha A las seis de la mañana Toda pasada De copas Toda ebria El Kevin limpiando aquí Barriendo la calle Por allá Por afuera Y demás O sea, nos pusimos A recoger absolutamente Todo lo que es Todo Voy a proseguir Abriendo mis regalos Porque ayer ya no tuve chance Voy a abrir mis regalos Los voy a enseñar Ah, el del uno al veintiséis Eso les voy a abrir Los demás los que me dieron Mis demás amigas Pues no sé Ahorita checo Miren el número uno Fue este Feliz veintiséis años Mi princesa te amo Este fue el número uno Que por cierto Una compañera Una persona muy allegada a mí Que es muy conocida por ustedes Que la aman mucho también Le pegó mordida Y yo no sé quién lo partió No supe quién lo partió No supe quién comió Pues este pastel está El número dos Son estas florecitas Acá están Las flores que Ya les había contado El número tres Ay, qué bonita Número cuatro Es una paleta ¿Verdad? Ajá Padre Qué bonitos colores Cinco Mi top de cosas Que necesito Que justamente Las ocupaba Fíjense Este es el que uso Para la ceja Enfóganme Bellísimo Y este es el que uso Para las pestañas Enfóganme Las pestañas Bellísimo Ya va el número seis Una cosmetiquera Qué falta me hacía Sinceramente El número siete Ay, qué perro Qué chilo Ay, yo quiero como que veintisiete Ay, veintisiete más Veintisiete regales El ocho Ay, qué bonito Un conjuntito de Sara Ay, qué hermoso Ay, estaba bien chilo Todo Ahí va Ya vamos a mi número nueve Un color que no tengo Vamos por el número diez Tras Yo creo que me lo voy Está igual que el vestido Luce bien Sí, luce bien Luce bien Ay, me lo voy a reposar El once Cucas Y Ligas Puras cosas Yo ¿Quién me subió las cosas? Yo Tú, ah, pues con razón Tú sabes todo lo que ocupo Y lo que me gusta Dije yo, no No creo que haya sido mi papá Mi papi nomás fue el patrocinador Con eso Se le agradece A una funda Número trece Ay, para echar los hilos Para coser Dice mi mami Después de que se las acabé Le sirvé de costurera Y sí, porque soy costurera Para que sepan también O sea, no soy costurera Pero arreglo mis cosas Yo tengo mi máquina de coser Ahí en mi cuarto Y Yo me arreglo mi ropa Cuando no me queda Nada más eso No sé hacer vestidos De quince años Ni nada Catorce Qué bonito Qué bonita Bolsita Me lo voy a Me lo voy a romper Perdón Ya Uy, este huele Mi mami me acaba de regalar el dila Y ahora me regalaron el El negro Los desodorantes que utilizo De labor Quince besitos con mi abuelita Por si lo quieren Yo le paso un número A mi abuelita Y en chinga Tiene servicio de domicilio De hecho Nada más cobra el flete Esos desodorantes Verán qué cosas tan buenas Haz de cuenta el bichi Haz de cuenta Un desodorante dermatológico Siempre se los digo No es porque los venda Mi abuela Y la abuela del Kevin De hecho la abuelita Del Kevin también Los vende Cosa de abuelas Cosa de viejitas Cosa de señoras Que se pedirán cardenas Porque las dos Se pedirán cardenas Una mascada Que se puede utilizar De mascada De aquí Que también le combine Que también le combine Vamos por el número Diez, siete Ah, una vila Ah, y esta la voy a poner En la botín Fíjate Sí, es igual Estos no me los alojé La Victoria Es que a la Victoria Le gustan estos Y yo sé que esto Tiene doble intención Hermana me da Te va a decir Ay, el que quería Este lo pueden encontrar En la Chaza En la boutique Chaza Este ya lo había visto En masa Y dije Lo compro o no lo compro Les voy a decir La verdad Y por qué Y me voy a dejar Ver bien hambriada Me voy a dejar Ver bien corriente Lo que quita Se me hacía tan caro No sé por qué A mí nunca me pesa nada 349 pesos Cuesta Y lo miré Lo miré primero Y dije Ay, qué perro Me gusta Pero ya luego Cuando volteé así Temblé 349 Dije Ay, dije 349 pesos No, no lo voy a comprar Dije Las cosas cuando Son de uno Cuando son de uno Llegan 21 Otra cosa muy padre Ay, qué chiles también Ay, está bien perro Ahora es por el 22 Qué triste momento Cuando ya se están acabando Las cosas Otra taza Ay, es que Este tipo de cositas Si me engambreas Me endrujos Todas estas cosas Me gustan mucho A mí Son las pantuflas Que tampoco Cuatro Yo romperé este ¿Qué? Ay Yo con mis retoños Porque dice mi mamí Que no tiene ningún Portarretrato bonito Aquí No tengo ningún Portarretrato Es cierto Con fotos Del que Por eso De fotos de ustedes De familia Pues no De verdad No tengo Mira Venga Lo voy a poner Este es un gatito Plebes El gato Así Literal El juego Del gato Pero el jesucito El cuanchullito Y la ania Se comen las cosas De aquí Y las muerden Por eso Se las tengo que quitar ¿Cómo luce? Luce bien Luce bien Luce bien Y otro de mi familia De mi familia nuclear Las personas que más amamos En el mundo Junto con aquellas dos personitas Pero ahí no sale una personita Aquí nada más El Kevin faltó Porque les voy a decir algo El Kevin llegó Una hora tarde A la piñata de la nia Julia Porque no se había bañado Y vamos con la última La 26 Ahí se está ganando Es el salte de costo Que pedí Que si me recomendaban Oh Estos los otros Si no Mi mamá también Porque mi mamá Sabía que los quería Yo sé que es Unos Tenis Perrísimos Y de mi estilo Es que mi mamá Ya sabía que los quería Estos Mi madre ya sabía Tuve una excelente compañía En la mañana Me la pasé con mis Pues con mi familia Kevin y mi hija Con mis amigos Con Fátima En la tarde Con mis papás Y mis hermanas En la noche Con mis mejores amigos Con mis primas Y así Un muy maravilloso día Ah Voy a abrir acá Los de acá De una vez Mentira Los tres Estos son los que me trajeron Mis amigas Bueno Mis primas Este me lo trajo Con la prima Este me lo trajo Con la familia Ay que bonito Que bonito Este me lo trajo La casa Es una pulsera De ojo turco Que bonita Es que No sé si es porque Yo no soy mañosa Todo me gusta Pero yo siento Que siempre Toda la gente Me da muy muy buenos realos Este Este me lo dio la Naya Yo lo escogí De hecho Yo le dije Vamos a hacer Ah porque me dijo Que quieres que te regale Y le dije Vamos a hacer Para ver que encontró Este me lo dio La Nathalie Me dio dinero Este me lo dio Mi comadre Brianna Y mi compadre Ahí Hay un perfume Me encanta Me encanta Me lo dio Este Ahí Unas Unas Y una Mira Este Que creen Que nos quedaron Muchos tacos Es que yo pedí 100 tacos Pero yo conté De que 3 por cabeza Y nadie se comió 3 Todos se comieron 2 o 1 Porque están llenadores Entonces Ahorita voy a calentar Valios Y voy a llevar Para con mis papás Para comer con ellos Y la verdad Aún así me siguen sobrando Voy a Yo creo que los voy a calentar Los voy a meter en el horno Para que estén calientitos Voy a hacer En un aluminio Voy a poner 2 o 3 taquitos Y se los voy a dar A personas que miren La calle trabajando Para que no se van a echar A perder Pero mira La verdad Aparte están bien ricos Se los juro Esto es un jueguito Que bonito Es un jueguito De una cadenita De mon Si se precibe Y trae sus aretitos Y dale La viejona Pijama 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 Lo mejor Lo mejor Que me pueden regalar Pijamas Y ¿Está puesto todo verdad? Si Ay Es la pijama Que quería De Liverpool Esta pijama Chingué Chingué Que la quería Pero nadie Me hacía caso Fue sorpresa Y ahora Y ahora Si ya 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 terminaron Todos mis Mis Miles de regalos Ahorita le seguimos grabando Ah miren Fíjense Les voy a enseñar Vean Los caros Mis torres Paquitos Y miran Que ricos Están Están Deliciosos Este me lo voy a comer Yo en un apartado Traen así como Un aderezo De mayonesita Dentro Están A la Carlita Le dije Güey Llévate a tu casa Le dije Porque neta Son muchos Le dije No quiero que Para que me van a quedar Ahí Le dije Mejor lleva a tu casa Le dije Dame para la vecina Claro que sí Señora Le dije Llévenle a la vecina También Voy a meter Estos para que se calienten Para que se calienten Para comer En mi familia Y para Pues darle a la gente Ahí le hago Dice mi mamá Ven por bolsitas Para que les hagas Bolsitas de guacamole Y salsita Ya Y así Les voy a finalizar Este video Aquí venimos ya Para dar Los tacos Y para comerlos De nosotros También Porque también Dejamos para nosotros Para ir con mis papás A comer Así les voy a finalizar Este video Espero que les haya agradado Como que el detrás De cámaras Todo Lo que fue Un vlog De mi cumpleaños Pues Espero que les haya agradado Muchísimas gracias Por todas sus felicitaciones Porque tenía el insta A reventar De felicitaciones Muy bonitos mensajes Los que pude Los contesté Pero ahorita Harán un chingo Pero se los agradezco A todos A todos por parejo Muchas gracias Por sus buenos deseos Que Dios los bendiga Y que todo lo que me desean Se les multiplique Al triple Bye